Muy buenos días, mi nombre es Héctor Becerril Mendoza y soy subrector académico de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Culhuacán, del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente estamos aquí en el Centro de Educación Contínia Oaxaca, en donde hemos titulado alrededor de 15 generaciones con diferentes seminarios de actualización con opción a titulación. De las experiencias que hemos tenido en los seminarios, es muy gratificante ver los diferentes proyectos que están asociados con la sociedad, que aportan algún proyecto en donde se inciden beneficios directamente, como son, por ejemplo, llevar electrificación, llevar alguna planeación de algunas estancias, algunos edificios, algunos proyectos, por ejemplo, en las mejorías en cuanto a mercados, en cuanto a comercios, en cuanto a instituciones. Creo que eso es lo más gratificante cuando hay un beneficio directo a la sociedad oaxaqueña. La idea de estos seminarios es que esta parte es normativa, debido a que las instituciones como el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Tecnológico de Oaxaca tienen esta opción para que los egresados de las diferentes carreras se puedan titular por seminario. Está normado y existe un convenio de colaboración con los tecnológicos y el Instituto Politécnico Nacional. Y es así como el Politécnico, a través del Centro de Educación Continua, instrumenta los diferentes seminarios para apoyar a los egresados en su opción de titulación. Bien, las diferentes dificultades que tienen los egresados para poder ser titular, muchas veces es que porque como son egresados y ya están trabajando en diferentes áreas y no están cercanos al Centro de Educación Continua, sino que están en diferentes regiones del propio estado, se les dificulta a veces llegar. Sin embargo, hemos tenido la oportunidad de poderlos apoyar. Creo que es la más condición por las distancias que ellos tienen que estar recorriendo, francamente. Bueno, yo les aconsejaría algunas cuestiones, como son aplicarse en los conocimientos que han tenido ellos durante su carrera. Tres, que tengan disponibilidad en tiempo, que tengan la facilidad de poder escribir el documento final, que precisamente qué es lo que presentan. Cuatro, que tengan conocimientos muy técnicos del proyecto que van a llevar a cabo. Y cinco, que obtengan los resultados y futuros proyectos en donde van a realizar su proyecto final de administración de proyectos. ¡Az Medievalo. ¡No! ¡Brecíribal. ¡Brecíribal. Pachupo, bailarín, marcha el paso Pachupo, bailarín, marcha el paso Pachupo, bailarín, marcha el paso